Festejando la fiesta de carnaval en Local Tutumazo de kilómetro treinta y cinco Nuevo Horizonte Presenta La mejor fiesta de carnaval que no olvidarás Local Tutumazo Presenta en escenario desde la ciudad de La Paz, Bolivia Al representante de la cumbia villera, David Castro Dos cervezas para empezar David Castro ¿A qué volviste? Ya no te quiero David Castro Dios mío, haz que se olvide de mí Recordando sus éxitos Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya un viento Recuerdos de amor Y estrenando sus nuevos éxitos Abrázame por última vez Nuevos éxitos Es mi mamá La mujer que cuido de mi vida y que me ilumina Y desde Cochabamba, Bolivia El grupo Rayos Láser Te pico Vamos arriba señores Ven a bailar la fiesta de carnaval inolvidable en el Local Tutumazo en el Kilómetro treinta y cinco Nuevo Horizonte Este viernes 15 de febrero Platos a servirse Planchitas originales de Cochabamba Y el original Pique Macho Charque Pampaco de Pato Y chicharrón de Chancho Cervezas y gaseosas No faltes Este 15 de febrero David Castro En el Local Tutumazo Desde las 12 de mario día